Esta ocasión te traemos un tip de adiestramiento canino básico que aprendimos en las clases gratuitas de la escuela para dueñas y dueños de 10 ofrecidas por municipio de Querétaro. Quizá crees que tu perrito está familiarizado con la correa, pero la profesora Jenny Aragón de la escuela Dejando Huella Educando nos hizo una observación fundamental. La gente no se da el tiempo para enseñarle a usar la correa a su perro dentro de casa. Esa es una gran diferencia. Si nosotros, uno, usamos la correa como una herramienta de vinculación, muchos perros ven la correa y inmediatamente asumen que van a salir de casa. Ese es un error porque estamos condicionando la correa a la calle. Entonces la correa en realidad debe ser, vamos a hacer algo juntos y que aprendan a usar la correa dentro de casa. Entonces es bueno que el perro pueda hacer cosas dentro de casa. Y ya que aprendió a hacerlo dentro de casa, lo podemos hacer alrededor del coche, entrar y salir de la casa y luego empezar a salir un poquito a la calle. Voy y regreso. ¿Por qué? Porque en la calle hay más estímulos, hay más ruidos. Y entonces ya conoce el ejercicio de caminado junto, pero ahora empezamos a poner un poquito de mayor distracción. Y así poco a poco vamos cada vez saliendo más lejos sin perder lo que ya aprendió el perro de que no debe de estarse jalando. Pero yo no puedo de la noche a la mañana sacar al perro a la calle. Nunca ha usado collar, nunca ha usado correa, no sabe cómo lidiar con los estímulos. Entonces una manera de ayudarles es empezar en casa, que sepa usar la correa ahí y poco a poco ir saliendo. Todo ese periodo en que el perro no puede salir porque está en sus vacunas, es el momento ideal para empezar a hacer ejercicios dentro de casa. Así que ya lo sabes, hay que ejercitar el uso de la correa en casa para que tu mejor amigo se porte cada día mejor. Para CityCrow MX, Sergio Pérez. ¡Gracias!